Vale, estoy grabando Voy a jugar a UniversoCraft Para variar, tengo que traer más variedad Aquí Tengo que traer más variedad porque es que hago dos ratos lo mismo Voy a poner la contraseña y tal, ¿vale? Voy a jugar a UniversoCraft Porque eres gay, sí, soy muy gay Muy, 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 muy gay Muchísimo Login Y xd Bien, buen chat Hola a todos Está cargando, vale, voy a ponerlo ya No UniversoCraft Mira, siempre me equivoco De escena, tío, yo no sé cómo lo hago Ey, aquí estoy Voy a poner la música que le he quitado antes A ver, vaya largazo tú Quien quiera entrar que entre Quien no quiera entrar que no entre, así de fácil Yo me voy a No sé Me gusta el Lucky Wars La verdad Me gusta este Yo el Lucky Wars Puedo entrar, ¿eh? En algún momento Va a salir alguien Alguien va a salir Alguien va a salir Hacedme caso Bueno, no sé cuánto hay Es que es el único Eh Salí Vamos a jugar Lucky Wars, ¿vale? Lo que he dicho Antes de empezar a grabar Una horita Porque Todas ganas de salir a la puta calle Que me han dicho Que fuera de la puerta Hay algo No sé Yo, ¿qué cojones? Con sol Yo, qué polla No sé Que tiene todos buenos gráficos Y tal Le digo, bueno Pues vamos a probar, ¿no? No, pero en serio Que salí a la puta calle, tío La diamante Ya la vamos a empezar Vale Diez diamantes Diamantes ¿Qué he dicho diamantes, tío? Eh Se nos pira, ¿no? No os caigáis Cabronazos Si alguien quiere entrar Que entre Basta ya, ¿no? Me voy a hacer una puta espada, ¿no? ¿O qué? Digo yo, vamos Diez diamantes Y me voy a hacer El pechamen Y ya está Digo yo, vamos La cosa ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, por el Por la hierba Esta que tengo alrededor Tú, pero voy a ir Por un chaval que hay ahí, ¿no? Si yo voy por aquí Llego al chaval Pues que no tengo ningún bloque Bueno, no tengo ningún bloque Porque no quiero tener bloque Porque soy imbécil Pero, vaya buena Diez Diez Se me oye, ¿no? Lo he puesto bien Sí, vale Podría haber cogido Madera La verdad Entonces Aquí puede ser que me caiga Que no me he caído De milagro No, pero no puedo Joder Venga, hombre Pero va hasta allá ¿Cómo bajo ¿Cómo bajo el sonido de eso, tío? Por Dios Si el clima está al 1, tío Si el clima está al 1%, tío Está altísimo eso, eh Oye Te relajas, eh Oye Oye, ¿basta ya, no? ¿O qué? Oye ¿Me vas a dejar en paz? Tío Por el amor Por el amor de Dios Vamos a ir a Lucky Mientras no venga nadie Yo me quedo aquí jugando solo Él me da igual Lleva hasta una hora O sea que Una hora de directo Desde que empecé el directo Desde que empecé a grabar Aviso Venga, hombre Odio a este, tío No me gusta, tío No me acordaba que era Que era así, tío Vámonos Vale Pero déjate porque Uy No me gusta, además Hay una parte para abajo Filo 2 Ni tan mal, ¿no? Hay una parte aquí Que, claro Puede ser que Vaya algo malo Pues no Pero tú, ¿por qué? ¿Por qué suena tan fuerte, tío? ¿Por qué el rayo suena tan fuerte? No lo entiendo Callaos ya Joder Eh, me puedo hacer Un de esto de Una espada de hierro Por lo menos, tío Ahí tengo un yunque A ver, espera Ah, que me da algo eso Me acabo de enterar Eh Por lo menos me puedo hacer esto Y meterle ¿Por qué? Porque no puedo Filo 2 ¿Todo para qué sirve el puto libro? ¿Me tengo nuevo el culo? ¿O qué hago con el libro? Nada, tío Voy a salir Ah, coño Aquí hay otro No Hijos de puta Cabrones Me voy Coño, una espada Lo importante es la actitud Lo importante es la actitud Ay, no Estaba a punto de matarlo No ¿A cuánto te has quedado? Nada de vida, tío Porque me ha caído, tío ¿Por qué suena tan fuerte los rayos, tío? Yo no recuerdo que suena tan fuerte ¿Por qué? Voy para allá ¿Se puede ir así directamente? Ale, Asia Aquí creo que no está No, sí No lo sé Sí, sí está Sí está Sí me suena eso ahí Sí, sí Está, está Ay Realmente Dame el kit Joder Lo coño, yo de verdad Joder Y me sale esta Deja de puta aquí Vale Vale, bloques Ok Ah, mira, aquí hay otro Buena Vale Pero me gustaría hacérmela de esto de Bien hecho La espada Ah, puedo hacérmela Coño Tengo madera Vale 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 Y me llevo esto Por si acaso Venga Venga Tú puedes Venga, tú puedes Vale, gracias Eh, ¿quién ha votado de noche, tío? ¿Quién es? Un normal Qué perezo Hostia Vale Comida Que era lo que me hacía falta Aquí no hay nada Por detrás Eh, pues voy a tirar Para adelante, ¿no? Vale Coño Yo de verdad Fuera Joder Chaval En serio Y yo que Hey Lo que me había encontrado Puto palo, ¿sabes? Pues vale Pues Ok ¿Qué lucky block estás? En el 2 Es Creo que Sí Ahora te lo miro En el que hay 150 Más o menos No, porque Ese va Va cambiando Gracias Deferplay Por el follow Bienvenido Y qué tal Todo Eh Yo te iré Reviento, ¿no? Como yo te iré Reviento Así que déjate Tontería Para mí te lo comento Ah, que es del Wither Poco te la Poco ¿Tú en serio? Toma Toma, crack Toma, puto genio Que no me llegas Tonto Los cojones Ah, que puedo ir Para allá Me la juego Qué Tonto Tonto Las tres Anda Una espada Encantada Fíjate De cosas Qué pasa Brother Vale Esto de más Que te viene de puta madre No, si yo Si yo en verdad Quiero hasta que vengas Me quedo sin flechas Bueno Ah, ya no tengo Ya no me quedo sin flechas Es que te gozas Que no Pero qué haces Pero qué haces Si un guardián Que el guardián Me va a hacer a mí algo Que viene por ahí uno Tu guardián aquí Te viene por el lado Te viene por el lado Es también Kevin Por el follow Su puta madre Ay, que me he tomado dos Te viene por el follow Bienvenido A este canal De ahí Vale Sabes tú Lo que dura el fuego ¿Sabes? Ese Ese sí ¿Ves? Ese sí que dura más Si se quisiera tomar esto La manzana Si tú quieras Te tomo las manzanas No, tío No Que me mata Tú no para dónde aparece aquí Cosas, ¿no? Como el cielo Aquí Bien hecho Buena No, pero por qué Quita tanto eso, tío Vamos a ver ¿Qué hablas, tío? No Lo quería tirar Madre de Dios Estoy en el En el Dos Sí, yo estoy en el dos En el dos En el dos estoy Por si alguien quiere entrar A mí me marco Joder Tiene la flecha Estoy en el dos Y voy a entrar en Aldea Voy a entrar Aldea que no he entrado Uy, qué guapa No había entrado En este mapa, tío Todavía Y encima El sido El sido Tampoco podía jugar Era un gelosito Pues ninguno No lo podía jugar Crack El cazorla ¿Qué pasa? Te acabo de seguir ¿Quién eres? De todos No me hagas Estrella Niping Porfa, please Pues mentira Que también puede ser No me ha seguido Ni pollas Si me acabas Si es verdad Que me acabas De seguir Y me estás viendo Pon aguacate En el chat De 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 Minecraft Aguacate No me deja Te voy a esperar Diez minutos Ah, perdón Tengo eso puesto Que lo puse Porque me entraron bots Ah, güey Lo voy a cambiar Vale Es que me entraron bots Y tuve que poner Que me siguieran Por diez minutos Voy a quitar El Followers ¿Qué pasa, tío? Vale Ya está Perdón No lo quiero tener En modo seguidores Tío Ahora si puedes hablar Hola, tío Perdón Pues subí Bueno, subí No tiene por qué Pero Yo si he puesto alguna vez En modo seguidores Así o modo seguidores Solo yo diciendo La gente me sigue Y no habla Me he caído Hola Ahora podéis hablar, tío Perdón Chat liberado Hola, ¿qué tal a todos? Voy a seguir Para adelante Yo si pongo el modo El modo Solo seguidores Lo pongo instantáneo En plan que Con que me sigas Ya está, ¿sabes? Mismo me estoy motivando Hostia puta Hasta luego ¿Qué hace este? ¿Qué haces? Hombre, a ver Tengo filo No sé cuánto ¿Sabes? Es que me gusta Cuando la gente pone Chapa a seguidores Ya, ya, ya A mí tampoco Yo lo tenía puesto Porque me vinieron bots Tío Ayer Entonces No me molo Después puedo jugar Bed Wars Es que no me mola Yo juego Bed Wars O sea, Bed Wars Yo juego Lucky Wars Sky Wars O tiene Sky Wars Build Battle Y un poco más No me mola Mucho más, tío Ya, lo siento Pero si no me mola No lo voy a jugar Asco Arco de teletransporte Pero esto Esto es una flipada ¿O qué? O sea, tú Que tengo 15 diamantes Tú, tira para atrás Momento, perdón Es que con el chat De leer el chat No me entero Ni de lo que Pues vale A mí me encanta Lucky Wars El único que juego Y cuando dijiste Que estaba en el video Me metí Pues aquí estamos ¿Dónde estás? Yo estoy en mi Discord Vale Que puedes poner Exclamación Discord Y puedes entrar En el canal En el que estoy Que puedes entrar Pero no hablar ¿Vale? Para tal Hola Si te invito a una parte ¿Qué pasa? Que aparece al lado mía Y no me gusta Esa es la cosa Hola ¿Puedo jugar? Claro que puedo jugar Vente, vente Te espero, te espero Te espero No tardas mucho Yo te espero Mientras no hagas Snipeing Ni para buenas Ni para malas Mira Kevin También Este también me sigue Para jugar todos A mí me Bueno Pues voy a hacer una party El problema es que En la party Máximo de 3 2, 2 Es el 2 Perdón por no decirlo Porque es que me pego Una embolia Tengo un canal de Discord Donde estoy yo En llamada Y digo donde voy a entrar Y lo podéis escuchar Antes de Lo podéis escuchar antes Sabes Entonces Me puedo unir Vente En la misma partida Que yo La pondré aquí Por el chat ¿Vale? Diré en qué partida Me meto Lo que pasa es que Tiene que venir Santi Si no tarda mucho Claro ¿Cómo te llamas En Minecraft Santi? Al Discord Dices Si al Discord Te puedes unir Exclamación Discord O exclamación DC Más rápido 2 2 Lo he dicho 2 Lucky Wars 2 Lo mismo Vale Lucky Wars 2 Ya estamos Oye Nadie En los que está Hablando por aquí Es Ninguno Te hice la info De cada uno Acabo de enterar Yo de eso Santi No sé cuánto Tiene que venir Santi Y le damos a jugar Yo entro en la partida Y ustedes Me decían Ya me uní Pues vete Al canal Que se llama UniversoCraft Pero ese es Pa 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 La gente que no quiere hablar Por eso me he metido ahí Porque nunca nadie quiere hablar Entonces me meto Y que nadie puede hablar Si quiere hablar No sé Mientras no diga Cosas ilegales Se puede ¿Vale? Mientras no diga Cosas Que me pueden banear Hola Nos vamos a otro canal Entonces Yo me voy al canal De jugar En el canal De jugando ¿Vale? Estoy en el canal De jugando No digas palabras Baneadas ¿Vale? Porfa Venirse Vamos a entrar En Primarina Primarina ¿Vale? Hombre cazorla Hombre Otra vez Cada vez que entro Una llamada Apareces Tío Te aviso Si entra la llamada Por favor No grites Más que nada Por el directo Porque da como Porque explota todo ¿Vale? Hola Hola Ey ¿Estás al lado? Bueno Está ahí al Ah no Pues no estás al lado Bueno no Pues no se puede hacer Pero la cosa es que No vamos a hacer team ¿No? Porque está feo Es que Ya ya ¿En qué lobby entra? En el 2 ¿No? Uy ¿O te has cambiado? ¿El qué? No tiene lobby 2 ¿Te has cambiado de lobby? No en el 2 No te veo No te encuentro Ah no Pero porque entra a partida He dicho por el chat de Minecraft Que he entrado en Primarina Ah que he entrado Ah vale Que he entrado en Primarina Te he dicho Lo digo por el chat y tal Porque si no Me está metiendo el disco Por el móvil Espérate Yo vengo No termino esta y Aunque es Hostia este mapa Es una mierda Bueno voy a intentarse algo Voy a jugármela Voy a jugármela Y ya está Y si muero pues he muerto Si no muero pues nada Aquí hay uno Aquí hay uno sin nada Y ir a poner El único que puede ser Que mate un de las estes Pero si no tiene nada Ya estoy Vale lo he matado Ahora salimos Y nos metemos en otra Partida Vale A mi literalmente me encanta El Lucky War He buscado He buscado gente Que esté en el Universo Craft Y me está en contra A ti Y entonces Hostia Lo aporto Encima lo que Ah me han matado Yo que siempre juego El Universo Craft Porque he intentado Buscar otro Y no me Yo igual De hecho Es que yo no tengo El Minecraft Saludame Que tengo fútbol Vale tío Gracias por pasarte Yo sí Lo tengo Yo sí No es que diga Que lo tengo Porque no se puede Jugar Hackeado No es por eso Igualmente Igualmente es que Universo Craft Está muy chulo Tiene todo Es que el party máximo De tres Y aparte Aparecemos todos pegados Uno al lado del otro ¿Sabes? Y no Ya te veo Entra en el de Mario Bueno lo voy a poner Mario Y entro Ahí Puedo jugar High Craft Ya el High Craft Lo he probado Y no me gusta No tiene a pena Minijuegos Estoy bien aquí Tranquilo Aquí me mola Ah vale Que si me escuchan En el directo Sí Hostia Genial Hola Por eso Tengo Tengo el otro canal Por si no quieres que Obviamente Es que Es que lo que se escucha En el directo Es el El PC Entero ¿Sabes? No puedo Hacer que se escuche Solo una Por eso Lo cual no lo entiendo Yo no lo he escuchado Si lo escucha No me da cuenta Vale pues mejor Si me lo escucha Me da cuenta ¿Qué? Mine box Que no Que no Que yo estoy en este En este server En el momento de que ir a cambiar Lo diré Y ya está Ahí Y en serio Le he dado 50 veces Y le he dado el murciélago No a la bruja Vale La espalda está bien Lo que pasa es que El este La ha hecho a quitar La ha hecho a quitar No Teniendo en cuenta Que acaba de tocar Una espada De diamante De filo 2 Lo mismo Me gusta más la espada ¿Dónde está? ¿Sabes que el hacha El hacha quita más En PC? ¿Que el haza quita más? Que el haza Que el haza Que yo No se habla Que el hacha Que quita más en PC Si El hacha O sea En Java Si No Ah no No me jodas El Kevin Me ha matado Tío Espérate Ya vengo No Que me han puesto Un de estos dos Sidianas Bueno Ah si Es una porfiria Que se iba Eso tienen que quitar Tío Pues bueno Oye Ya vengo Dije que el directo Si 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 Dije que el directo Iba durando ahora Lo mismo dura 3 horas Quitando la puta Sidianas Bueno Bueno ¿Quién ha dicho Hola? Escucho Ah ¿Cuánto tardó En picar la Sidiana Con la mano? Porque puede ser divertido esto Fácil 2 minutos ¿No? Y tengo que picar 2 Ríete Ah no Tengo que picar 1 ¿No? Porque en este bloque Estoy dentro O sea Realmente Puedo atravesar el bloque Mientras estoy dentro del bloque Solo tengo que picar ese ¿Verdad? ¿10 minutos? ¿Perdona? ¿Puedo saltar o algo? ¿Perdona que me tengo que tirar aquí 10 minutos? Luke y trampa ¿Hola? Hola ¿No? Vale Sí, sí Uh Han roto las de estas O sea Tengo que tirarme 10 minutos Picando a la Sidiana Con la mano ¿El que la Sidiana? Sí No, la Sidiana directamente Es que no se rompe Con la mano sí se rompe Lo que pasa es que Tarda 50.000 años Pero se rompe Ah, pues Es que yo nunca lo he probado Porque claro Pero eso Yo vi a Lala en el capo Jugar un mapa En el que una de las pruebas Era rompeo Sidiana con la mano Y no me acuerdo cuando tardaba Pero bastante ¿Sabes qué? Pues Intenta buscar cosas A tu alrededor Luke Y a ver si te toca Algún Algún pico De llevante Lo que sea No, no tengo Luke Alrededor Tenía un Luke Que explotaba Un Luke En un minuto y medio Se regeneran todos Vale Ahora el mouse Tendría que ir mejor Tío Porque es que He cogido Las pilas del mando Porque claro Ahora Hostia Sí Ahora sí Corre mejor Hombre Ya sabía yo Joder Es que un mouse A pilas No, sí Ya lo sé Que tela, eh Es muy jodida Mucha jodida Pero igualmente Igualmente Joder Que diversión De directo A ti La gente se une mucho Cuando Haces Es que te digo Porque la gente No se une Porque no se te unía Porque tienen Los derechos Pero de seguidores Y tienes que esperar 10 minutos encima Claro, sí Pero sí Que a mí no me gusta No me gusta eso Tenerlo así Pero lo tenía Por eso Porque me vinieron bots Y Yo cuando veo eso Me voy directamente De directo Pero como te he visto Que estás jugando eso Yo digo Bueno, te voy a buscar Y se lo voy a decir Porque a lo mejor No has dado cuenta Yo tenía puesto Que me tuvieran que seguir Pero que ya está Una vez que me seguía Hablaba Pero digo Es que Sí voy a conseguir Me a seguir Pero ¿Y qué? Si luego se van a ir Y no van a volver Prefiero que juegues Y si no quieres Verme más Pues no ves más Si me quieres ver más Pues ya me sigues Pero ¿Tú sigues vivo? Yo sí ¿Sigues vivo? Rompiendo una de estas Llevo aquí un Ah, vale Ah, vale Es verdad Te voy a buscar Me voy a teletransportar a ti Si eso mata a mí Teletransportarse Ah, no, vale Pero tú ya has muerto Sí Yo si hubo muerto Todo me voy a dar la partida Yo te lo puedo Hasta aquí Ya me voy No, no, no No te vayas No te vayas Si hemos muerto Todos los de la de estas ¿Verdad? ¿Qué pasó? Está aquí medio año Que no tengo otra opción Que estáis medio año Tío Ya, ya Eh, a ver ¿Dónde estáis? Santi está aquí Oye, ¿cuántas victorias tienes tú? ¿Cuántas victorias tienes tú? Eh Me pone tres Acabo en Lucky Wars tres, claro Sí Porque no juega apenas Hola ¿Quién? Oye, o no Santi Santi Craft Yo tengo 31 victorias Vamos a flowers 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 O el que la de flowers No sé si me ha gustado No, tío Esta no me gusta, eh Es que era la que había Ya, pero Esto es un frío jodín Porque esto te puede caer perfectamente Sí, me he dado cuenta Me he dado cuenta Si no te tocan bloques Pero bueno O si no te tocan enderpearls Para transportarte O lo que sea Joder, me sale un Sale lo mío, ¿no? Esta sale lo mío, ¿no? Eh, no lo sé Hombre, enderpearls Sí Lo he pedido Vale Moruches, eh Eh Hostia, un arco, tú Eh Hola, buenas Cabrón Oye Reportaba por este Snipe, ¿eh? No, no, no Te veía ahí al lado Y tenía enderpearls Yo, ¿qué le hago? Hostia, ¿te imaginas Que me caigo? Te podías pegar Pero no te iba a pegar Digo, habrá venido Sí, sí, pero Has dicho que nos hacíamos Ya, pero tampoco Que venga por mí Si me ve Por eso no me mola Hacer parties Porque aparecemos al lado ¿Y qué hacemos? ¿No vamos a ponerle al lado? Vamos Sabiendo que es el de al lado Es que ¿Y dónde está? A ver ¿Santi no has entrado, tío? ¿O has muerto? Sí, a ver, has muerto No, no alcance a entrar Sí me sale que has entrado Pero has muerto, ¿no? Bueno, está aquí Yo estoy donde te he matado Lo bueno, yo que siempre he jugado A Skywars Y lo bueno de esto es que Por estar en el centro No te tienen por qué salir cosas buenas En el Skywars sí De hecho, al que está en el centro Lo va a matar O sea, imagínate Tío, odio que pongan Blaze, tío Y Jellyfish Hostia, tú La rata es No, tío, déjame Joder, tío No, ahora estamos Tío ¿Dónde estás? Aquí Yo voy allá, pues, ¿no? Un poco complicado Hostia De hecho, no puedes Claro, tienes que romper la lana Y él está arriba O sea, que es regular Hostia, no, no, no Claro, ese es el problema Está roto Claro, es que no Es que no se puede No renta la pelea La pelea no renta La pelea no renta La pelea no renta No renta No renta la pelea Este mapa es una mierda, tío No renta la pelea Bueno, y el otro Y el otro tiene aquí armadura de diamante Y no lo está haciendo en el caso Por algún motivo Hostia, muchas gracias Se ha caído Ahora te imaginas que me caigo Madre mía Como se ha caído O sea, no ha sido por ningún hueco Ha sido en el filo Se ha caído Para ir dos Lucky Wars Si hay cosas de diamante Hombre, hombre Armadura Bueno, y armadura que no sea de cuero Y hay Lucky Wars En las esquinas de la estructura esta Y Lucky Wars en las cuatro esquinas Ahora necesito Aquí, hombre Esto me sirve Verá, también es acertín Si te digo lo que pasa Cuando estoy muerto Pero bueno Da igual Ah, de hecho Te queda uno Que está Hostia Está escondido, loco Ah, que no tiene nada Que está FK ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se entiende Es que no sé cómo explicártelo Claro, en una flor Como no hay flores Para allá no ¿Para la derecha? Mira a la derecha Para adelante De hecho De hecho, a la flor que están mirando ¿Ves? El spawn de ahí adelante El de la izquierda un poco Esa flor de ahí Ahí está Si no se me ha olvidado Yo me voy a caer ¿Dónde está? A ver Ah, no, 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 no Está justo en la flor delante tuya Justo ahí delante tuya Pero está invisible Pero no tiene nada No tiene armadura Está agachado Para que no le vea el nombre Ahí, de hecho Te está viendo Cuidado, lo tienes delante Pega, pega ¿Espalda? No, abajo Ojo, está abajo Está abajo Está abajo Ahí ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le has dado? Pero, hombre Debería matarlo rápido No Metito, metito Un poco trampita Pero está bien Bueno, bueno Muchas gracias Ha sido un placer La verdad Victoria Y si hacemos team Tampoco hay policía aquí También te lo digo Primarina no me gusta, tío A mí el que me gusta Es el encantamiento El encantamiento El encantamiento No lo he probado El encantamiento Está aquí No sé si es este Ah, no Bueno, este está bien Pero hay otro En el que te hace Te mata una persona Sí o sí ¿Sabes que cuando aparece Puedes tener una espada? Sí, sí, sí El kit Lo tengo pillado Sí, sí De piedra Pero bueno Bueno, puedes comprar kits No, sí, ya lo sé Pero, claro No, pero no digo Comprar con dinero real Digo con monedas Yo tengo Yo tengo muchas monedas De esas Vale ¿Qué pasa? Coño, el calamar Que es una bomba La mató una criatura Anda No Lo mataron ¿Quién tira fuego? O sea Suena como muy fuerte Lo de los Blaze ¿No? O sea Suena como al lado tuyo Aunque no está al lado tuyo Hostia Está todo hueado ¿No? Hostia No tengo alguna palabra, tío Nada, tío Fuera Nada, tío Madrita bruja De los cojones, tío No, ahora yo ya estoy Tío La bruja La bruja La bruja me tiene manía Aquí Estoy al lado tuyo Mírame Estoy al lado tuyo La bruja me tiene manía Espérate, espérate No, voy a morir Voy a morir Recuérdame como una buena persona, tío Recuérdame Bueno, me Tío Bro Ah Voy a morir Voy a morir Voy a morir Morir la bruja No Me dio corazón Si la bruja tan cuenca No, no Pero es que me lanza mierdas Perdón No, si se puede decir para la brota Hostia Hostia Hay un tío Apuntándote Yo aquí me dio corazón Hostia Pero dime que estaba por detrás Creo que he visto algo por delante Y digo Vale, es el delante No pasa nada Pero estaba por detrás No se ha comido los... Se ha caído Quien... Quedas tú O sea, de quedas tú Solo no De... De los que estamos aquí jugando Este tío se mueve muy rápido Te va a explotar en toda la cara Pues casi no lo ha explotado Hola Está guapo el libro Ah, pero esto es lo que es falso ¿Cuál? No sé ni dónde estás Ese looky no es mío Yo he puesto looky falso Pero ese no es Le cojo la armadura Vamos Vale Nos equipamos aquí rápido Coge el looky de lejos Por si acaso Esto es falso Este de aquí es falso ¿Qué hace? A tomar porco Que me ha cojo de caer No me ha saltado Pero ¿para qué ha vuelto? Bueno O a otra partida Que me ha saltado Que de gracia No me ha saltado Pero No me ha saltado Es un normal No sé ¿Alguno que no haya entrado? En el de endo he entrado Pero es que están casi todos pillados No pongan música No pongan música Copy, copy Que no Que me tiran Que no No pongan música No pongan música Mariano Que no pongan música Porfa Santi Mírame, mírame Santi Sabes que se te escucha ¿No? Casorla, mírame Espérate Que estoy fuera del Minecraft ¿Perdón? Vale, vale No pasa nada ¿A cuál? No, no, no Era Era un tono de llamada Era un tono de llamada Ah, vale, vale Pero es por si acaso Me Llamar la atención ¿Bosque? No está en el bosque No, bosque no Vamos a jugar Vale Pues salgo Mira, looky El de looky no me gusta Pero bueno Vamos al de creeper ¿Al de creeper? Caigo ¿Al de cuál? Creeper Ah, no está en ese Venga, creeper Arriba izquierda ¿Dónde están? Creeper, creeper En el de creeper Que están los carteles Arriba izquierda El de creeper está bien Porque De hecho Puede seguir Haciendo parkour Está súper chulo Hostia Y es bastante El looky vlog Hostia Está aquí al lado mía Hacemos team ¿No? Claro Porque cuando entramos Juntos Creo que está No sé Hombre No me gustaría Que me banean De este server No, pero aquí Que aquí no nos banean Claro Es que habría que entrar Como un poquito separado No darle seguidos Porque todos Aparecemos al lado Pero bueno Bueno, pero Hacemos team ¿O no? Poco, poco No Pero tampoco Venga a por mí directamente Es que yo siempre voy Al que tengo más cerca Pues tienes otro Tienes otro al lado Es que yo Hago parkour ¿Parkour? Me caigo Bueno Ya no viene a por mí Hostia, lava No Lo está poco Una tarta Ya está Achaqué otro Se te está quemando la casa ¿Viene uno? ¿O qué? Tengo un rayo Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Pero si le das a la E Y le das a la... ¿Sabes eso, no? Lo de teletransportarse Teletransportarse Sí Sí, pero es que Qué curioso Ah, mira, yo te encontro Mira, que... ¡Hola! Si, durante tus caras No me ves No te veo Escucha tú Que estoy todo cerca Me estás haciendo daño Me has hecho daño Buena Ay, no Eso duele Vale, por aquí No me pegues No me pegues Buah, qué pedazo de parkour es eso La verdad es que sí Ah, tío No me pegues Eso me duele Ah, tío Eso duele Eso duele Eso duele Pero muere Ay, se cayó Parkour decías, ¿no? Venga Atrás tuya, atrás tuya Atrás tuya Atrás tuya Atrás tuya Atrás tuya, ¿dónde? No me asuste Que había uno atrás tuya Y se ha caído Ah, buena No, hay armaduras de diamante Hostia Pues tengo pico de diamante Hostia ¿Dónde estás? Yo, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? Eso es un coñazo, tío Es que... Ah, ya lo veo Ya lo veo ¿Por mí? Ya lo veo ¿Dónde? Mira, sigue Mira, allá arriba En la torre El auxiliano Mira recto Ah, pues... Joder, ¿cómo no se ve? ¿Sabes? Voy Pero el problema es que hay gente en medio No, no Si te lo saltes y todo Te lo... Te relajas, ¿eh? Tiene arco explosivo Esa te la llevas Estoy arriba ¿Sabes qué puede pasar sin poner un bloque, no? ¿Hasta esto? Un poco... No, si yo siempre lo hago Soy yo el que llega, ¿eh? No me pegues Hay que... Hay que pierdo verlo ahí Con esa aquí Uy, espérate Que no me he puesto esto Vale, ya Después nos separamos Y como si no hubiera pasado nada ¿Por abajo para qué? ¿Por abajo para qué? Ya lo estoy haciendo aquí Pero es que le está atravesando ese bloque, ¿ves? Entonces... Vale, ahora como si no pasara nada, ¿vale? Yo me voy Y luego nos pelearemos Hostia, ¿o tú? Ah, no, vale, que eres tú Vale Anda, apañate con eso ¡Oh, no, no! Hostia Desbrota Desbrota del zombi Vete Vete, vete No, lo va a matar ¿En serio? No, no te has oído de nada Eh... Ah, que la ha muerto Sí Vájelito 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 ¡Eh! Corre, corre Vete, parkour Vete, vete ¡Mátalo, mátalo! Vete, vete Viene armadura Viene armadura Pero tiene un... ¿Qué hace este? ¿Me ha matado? ¡Ah! Pero ha explotado Oye, no ha explotado Ha rozado simplemente Bueno, nos hemos... Morido todos Tres victorias Cuando he ganado yo una Bueno Eh... ¿Pero qué más te gusta? Nether no he estado yo Nether ¿Eso es Minecraft? Entra en Nether Jugar aquí, jugar allí Lo mismo Estoy jugando a Minecraft Estoy saltando Sí, pero tú sabías Que estabas jugando aquí Jugando allí Uy, yo no tengo el OBS ¿Estás en la pantalla? Nether Hoy no juego mucho Yo no he hecho caso El OBS, tío De lo que me he estado divirtiendo ¿Dónde se han metido? Eh... Hola Dave, tío Dave, ¿no te llamo? Supongo ¿Dónde estáis? Hola, Kevin ¿Dónde estáis? Eh... Hostia, está empezando Nether, salgo Lo he dicho Pero estabas hablando Con... Con mi madre ¡Uah! Eh... A ver Y aquí estás Y aquí estás Pues... Ruinas No he estado arriba Yo por probar mapas Por... Bueno Flowers Por regulero esto Flowers no Flowers es la mayor porquería Que hay en el mundo ¿Cuál? Si el flower no me gusta, tío Ya Ah, lo has jugado más a otro modo Al de... Al de que se van cayendo los bloques Mediante tu piso ¿Tienes terran? ¿Tienes terran? Pues sí, podemos ir Ese está chulo, ¿eh? Lo que pasa es que tenía ganas de esto ahora Está chulo, pero no da para dar poco, mucho tiempo O sea, te aburres rápido Porque lo vimos todo el rato Esto por lo menos son mapas distintos Bueno, los otros son mapas distintos Pero ya ves tú, al final A ver, te digo lo que pasa Yo... Yo me cabreaba cuando perdía en ese juego, tío Porque... Es que era imposible O sea, gané solo una En toda mi vida Yo ganar no... Bueno, una vez he estado a punto de ganar Queda el segundo Relaja No me mato, oye ¿Quién me está disparando? Relaja, ¿eh? Oye, me faltan... Basta ya, oye Oye Que me mata Oye, basta... Oye, no me gusta, ¿eh? Tanto Focus, ¿no? Pero no me haga Focus Que no es divertido Esa no es Focus Yo, pues... Pues entramos en distinto tiempo No, verdad Este es muy pesado el Blaze, ¿eh? En verdad Vale Ahí Voy a ponerme el móvil aquí Aunque yo... Bueno, yo en diez minutos ya... Todo corta Porque todo hace cosas Oh, Dios Me queman, tío Toma karma, papi ¿Cómo entro al Discord? Exclamación DC Mira Voy a ir a... No, silencio Exclamación DC Solo H, ¿eh? Bueno, te lo pongo, ¿vale? Solo H Espérate Mata la gente Ah, mira que onda ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Que me ha matado un disparado Habéis visto eso Y entras a un canal Que se llama... Habéis visto Se llama Jugando Se llama Ya puede entrar No diga cosas ilegales Que me puedan banear Eh... Ni ponga música En copy ¿Has muerto? ¿Habéis muerto? Sí, ¿no? Oh, sí Yo sé, modí La batería de mi móvil Me tengo que ir El otro no Ah, entonces Se te va el... Voy Pero tienes que ir de... ¿De qué? ¿De Discord? Mi móvil tiene 3D batería De Discord me tengo que ir Acá estoy, acá estoy Acá estoy De Discord me tengo que ir Pero en Minecraft sigo Vale, de todo menos me queda mi... Bueno, ¿cuánto llevo? Me queda menos, de hecho De directo Y hace hasta una horita Y ya está Eh... Pues... ¿Qué, aldea? No sé por dónde decirlo Aldea Vale No, está lleno No puedo entrar Yo estoy haciendo parkour En Creeper Lo pongo por el... Lo pongo por el chat de Minecraft Cuando entremos A algún de estos Venga Me salgo, ¿eh? Me salgo De Discord Vale Fantasía, fantasía, fantasía Rápido Voy, voy No llegas, ¿no? No No ha llegado Salte, salte, salte No, venga, tío Eh... No, me despido Aunque vamos a jugar Pero... Pero venga Adiós Barcos Y no se lo digo ¿Sale tonto? Barcos, ok Barcos Eh... No... No he entrado Pero sí, él, sí, entró Pero espérate, a ver Ah, vale Voy, 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 voy Ah, no No puedo entrar No he entrado Sí, apareció Ok, ya estaba Pero habéis... Ah Pero estáis jugando, ¿no? Voy a entrar aquí Voy a jugar yo de mientras Otra Otra Ay... En silencio para que no me escuche Cuando está Porque voy a yo A mi rollo Oye Y se cae uno Yo de verdad Porque como no he podido entrar Pues Juego yo aquí Vale Y ahora voy a Voy Ese De que un chaval pequeño Hice de cuchar a su familia Ahí, ¿sabes? Que paro soy, tío Bueno Ay... Ya, ya No Tienes que escuchar A la mano pequeño O algo así Lava, lava, lava Oh, por favor ¿Cómo no tomaba nada? No sé casi nada de Discord Esto es... Uy Un momento que haga la partida De todas maneras Es que voy a terminar Casi ya Ah, que se ha hecho Que se ha hecho invisible Que se ha hecho invisible Un momento, ¿eh? Mira, espérate Para que se vea De todas maneras Se ha silenciado y todo Mira, voy a ir aquí Lo voy a mover Lo voy a hacer así ¿Vale? Espérate Mira Tú estás aquí en el Discord Y tú has entrado Supongo que aquí Supongo que estás aquí Si estás en el móvil Es distinto, eso sí Supongo que has entrado aquí Y tal Pues aquí abajo Bajas Y donde pone voz En el móvil Más o menos igual Donde pone voz Le das a Universo Craft ¿Vale? Le das ahí Y entras a la llamada O sea, si yo estoy fuera Si yo estoy fuera Y vuelvo Realmente esto Ah, ya se ha entrado Ahora me escucháis Para escucharlo en tiempo real Y de todas maneras ¿Cuánto llevo? 57 Echamos una más Y... Y poco más Estás aquí Kevin Ey Hostia, tiene la misma Tiene la misma aquí que tú, ¿no? Casi O sea, sois dos osos Os veis iguales vosotros Sois dos osos Bueno Eh... Entramos en el de aldea El de aldea Vale Espera que entre gente Se entiende en el de aldea Yo no me entro todavía Para parecer separado a vosotros ¿Vale? Está aquí Gumball Hostia Loco, he entrado tarde Yo de verdad Pero que ha tardado dos segundos Eh, aldea Entré Me silenciaron No, no me he pasado el canal En el que... En el que... En el que es solo para escucharme Vale, porque no estábamos hablando y tal Entonces... Eso Me salí porque no llegaste Ah, eras tú Me salgo, me salgo Entonces Es plan Mira, esta partida ya está, ¿vale? Porque me tengo que ir Oye, es un poco desastre, ¿vale? Lo siento No tengo bien configurado todo Pero a partir de ahora lo voy a hacer así, creo Eh... Me he salido ¿Vale? No sé si Santi y tú quieres salirte Si no juega esa Pero mira, aquí está el Kevin Pues voy a entrar a la vez Eh, quiero entrar en el de abstracts, tío Pero está lleno, tío No sé de problema Vamos a entrar en el de creeper Que está aquí arriba ¿Lucky? Es que el de Lucky no me gusta Vamos a entrar en el de creeper Creeper, arriba, izquierda Entras Mira, Santi ha entrado Entré Bien Y el que había entrado Vale, guay Oye Perfecto Que te va a patar Está guapo Ah, que además es un mechero Lo de ahí Está guay, tío Un grum Bueno Me silencio Grum Bienvenido Gracias por seguirme, tío Si vienes para jugar Esta es la última partida que he hecho Pero vamos a jugar más veces Eh, vamos a jugar El juego bastante Aquí, Universo Graf ¿Vale? Te aviso Uy Ojo Otra arañas Y si no viene para jugar Igualmente disfruta De lo que he quedado del stream Y ya está Pero muchas gracias Por el follow Bueno, me silencio Porque para hablar de estas cosas Pues No le interesa Una mierda A lo que están en llamada Entonces Vale Tengo espada Para echar fuera XD Lo siento Si venía para eso Ay, ¿qué pasa? O sea, me tengo que ir No es por nada No es porque no quiera Tampoco tengo muchas ganas De estar mucho más tiempo Pero igualmente Me lo está pasando bien Pero En lo que hay Arco explosivo Arco del Arco del Wither El problema En silencio Es que tampoco Quiero que me escuchen Lo que tengo ¿Sabes? No me hace mucha gracia Se cayó He matado a alguien De mi He matado a alguien De mi Nellos Uy Nellos no, supongo Pero la posibilidad Te recomiendo jugar Era 1.8 ¿Por qué? Me lo dice mucha gente No lo sé Le hace por el Follow Nellos, tío Hostia, que no se está Bueno, si se está viendo Pero se está viendo mal Espérate Ahora Perdón Eh ¿Qué suena eso, tío? Eh ¿Por qué es mejor el PvP? Pero no funciona igual Ah, claro O sea, yo estoy en la 1.17 Bueno, me des silencio Para que me escuche Yo estoy en la 1.17 Pero Ah, el PvP funciona distinto Claro, porque la 1.17 No funciona como Funciona aquí Entonces como que lo Adapta, ¿no? Supongo Ah Vale, pues ya lo sé Siempre he entrado en esta No sé por qué Porque tampoco lo he visto Diferencia, pero vale Y no hay bugs Ah, no lo sabía Pues gracias Me ha metido mucha gente Pero no me decían el por qué Entonces yo tampoco lo sabía Eh, oye Te relajas, eh Te relajas, eh Te relajas Tranquilo, eh Dejarme Está mi sobrino llorando Bueno, pero llorando, llorando Estamos en el momento En el que lloran por todo Loco, loco Que me matan los Lepistos, tú Que me revientan En el 1.8 Ya más He visto los bugs de la puerta Ah, estos bugs por la Ah Hostia, pues me meto en la 1.8 Pero vamos De una Para la próxima Vamos Bueno, no le he dado Nellos, gracias por seguirme Bro Bienvenido Bro Bueno, o sister O lo que sea Gracias Vale Para la próxima Me meto O digo Ni el No, quiero Quiero abrir el lucky Este Nada más Hostia No me interesa ya Fíjate las cosas ¿Quiénes quedan? Me quedan dos Vale Me toca algo del diamante Tío, please Me ha concluido esto Como si Como hubiese Pero sin el escudo Ah, que lo del líder Yo te cubres Que te hace más Menos daño Con eso O sea, supongo Que no mucho menos Pero menos daño Me acabo entera De que tiene utilidad Lo del click derecho Con la espada Como si en otra casa De Minecraft Joder, chaval Mira, si mata La zona de la madura Te da dos manzanas encantadas Es verdad Ay, yo de verdad Con la puerta 1.8 Me voy a meter Pero bastante Oye, que he tirado La de esta Bueno Pues nada Yo lo dejo por aquí Uy Ha ganado virus No puede hacer lo mismo En el combate Eh Vale Tengo por aquí Porque me tengo que ir Tenía hoy una horita Nada más Así que Eh Eh Gracias a los dos Por, bueno No me estás escuchando ¿Para qué estás llamada? Eh Muchas gracias Jugaremos más, ¿vale? Vale Me he salido del Discord Jugaremos más Mejor organizado ¿Vale? Por Twitter Diré lo que iré haciendo Porque hago otros juegos No solo hago esto ¿Vale? Hago también Más cosas Bueno voy a terminar De grabar ¿Vale? Adiós